Hola, hola, bienvenidos a otro video más en nuestro canal. Es nuestro tercer día aquí en Dubái. El tercer y último día, pero va a ser por todo lo alto. Aquí nos está acompañando Mónica. Nunca había que ir el último día. Que lo vamos a extrañar. Muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Por su acogida, por su tiempo, por su amor. Es muy importante y se los digo. Siempre sean agradecidos y siempre digan lo que llevan al corazón y hay que decirlo aquí. Gracias por ser amigo y por ser esta familia. Que la vida te permite escoger los amigos. Y gracias a la vida por avanzar con vida. Ah, avanzar con vida. Como en cada video, nos va a explicar qué vamos a hacer. Ay, Dios mío. Pues nada, hoy en el último día vamos a ver un poco la zona del consumismo. Un poco, sí. Pero bueno, es un destino obligatorio porque Dubái Mall es como el mall más grande que creo que del mundo. Y es abrumador la cantidad de tiendas y de cosas. Es una experiencia muy bonita, la verdad. Ahí vemos algunas tiendas por ahí atrás. Acá el Dubái Mall. Sí. Lo que se ve atrás. El gigante de hierro hermoso. Bueno, de concreto. Es como para los cubanos, nosotros decimos que el Capitolio es un destino obligatorio para todo el mundo. De tirarse fotos ahí. Eso es un beneficio increíble de Cuba. Pues esto, por supuesto, es lo más representativo. Es el Capitolio de Dubái. Es increíble y es hermoso. Ah, y algo importante, que estoy estrenando mi bolso. Que me lo compré ayer, como le había enseñado, que fuimos al Day to Day. Es un lugar donde venden souvenir y puedes guardar recuerdos muy lindos de aquí a Dubái. Y bueno, me compré este bolso. Miren qué bello. Y no podía dejar de ponérmelo y estriármelo hoy. ¡Wow! Qué lindo. ¡Qué bon, eh! Y sí, mis amores, a veces uno no se da cuenta de los regalos de la vida. Hoy estamos aquí, en el mall más grande del mundo. El Centro Comercial Dubái Mall abrió sus puertas en noviembre del 2008. Y de inmediato se convirtió en el centro comercial más grande y visitado del mundo. En sus 111 hectáreas de extensión, cuentan con más de 1.200 tiendas y 14.000 plazas de parque. Consta de cuatro pisos, con 95 ascensores y 150 escaleras mecánicas. Una pista de hielo, dos parques de atracciones, servicio de taxi dentro del mall y además acceso directo al Burj Khalifa. Pero definitivamente, algo que nos encantó y llamó mucho la atención es el acuario que puedes encontrar dentro del mall. Se eleva hasta la tercera planta y sin duda es una de las atracciones más populares dentro del mall. Alberga 140 especies marinas y ofrece diversas formas de experimentar la vida submarina. Cómo pasear por un túnel de 48 metros que brinda una vista de 360 grados de todo el acuario. Nos sorprendió ver una especie de jaula en la que puedes sumergirte dentro del acuario. Además, también puedes optar por el servicio de buceo y nadar entre tiburones. Después de un largo recorrido, hicimos una parada momentánea para merendar algo y disfrutar de un rico café. Y seguimos disfrutando de nuestro paseo. Ahora nos encontramos en la zona de Chinatón. Y saliendo del mall, nos encontramos con el impresionante edificio Burj Khalifa, considerado el más grande del mundo. Este momento tendrá un lugar especial en nuestra memoria. Y a unos minutos de llegar, comenzó un espectacular show de agua que hizo más hermoso el momento. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos en este video. Te invitamos a suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más ningún otro video. Recuerda que en este canal puedes encontrar música, blog y sobre todo, mucho amor. La verdad, cuéntanos un poquito tú. Porque yo estaba ahorita sin palabras, porque nos emocionamos mucho los tres. Y si nos hicieron, hay un show con las puertas de agua que nos realizan, y siempre te ponen diferentes recos de música. Y la canción que pusieron es para ellos. The Prayer por Gocelli y Celine Dion. Impresionante, ni palabras, ni palabras. Nos erizamos todos de pies a cabeza, y bueno, hasta ciertas lacrimillas afloraron. Se lloró, vamos a hablar claro, ¿quién se lloró hoy? Es buen cubano. Vamos a la muerte que cayó, o sea, me cojo. Sí, sí, sí. Pero bueno, de eso se trata la vida, y es que bueno, siempre que se llores ya de emociones y de lindas emociones. De alegría. De alegría. Entonces, nada. Un cierre con broche de oro, con personas de oro también.